¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos la séptima puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de La Séptima Puerta. Esta noche vamos a hablar de algunos casos y sucesos con el mayor detalle posible. Fenómeno poltergeist, historia, apariciones, testimonios y un sinfín de sucesos relacionados con lo insólito. Para ello, contamos esta noche con dos grandes investigadores, para mí lo son. Vamos a presentar en primer lugar a nuestro compañero, que ya es compañero casi de La Séptima Puerta, y escritor y periodista de investigación, José Manuel Frías. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con un programa más contigo. La verdad es que he cruzado esa puerta y no he salido todavía. Me he quedado allá adentro. Te has cruzado la séptima puerta y aquí te has quedado con vosotros. Ahí seguimos. El placer es nuestro siempre, José Manuel, la verdad. Gracias, hombre. Gracias. Y bueno, tenemos con nosotros también al investigador Juanfra Romero. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bien hallado, como siempre. Un placer compartir con vosotros. Bueno, pues si os parece, podemos empezar. He estado mirando vuestros casos, bueno, infinidad de ellos, y la verdad que es muy difícil el escoger por cuál empezar. Pero yo, personalmente, me ha llamado mucho la atención tres de ellos. O sea, que si queréis empezar, por ejemplo, por el caso de Almagro, que a mí me parece que es muy interesante. Pues sí, es interesante sobre todo porque yo creo que desde aquel suceso del año 1991 de los poltergeist de Plaza y Janeth, de esa editorial que estaba ubicada en calle Cister, yo creo que no ha habido en Málaga un fenómeno poltergeist tan potente y con tal cantidad de testimonios. Aquel año 1991 no fue muy famoso precisamente por eso, pero desde entonces hasta el año 2013, el 24 de mayo, que es cuando se inicia esta historia, una historia que tiene precedentes, como luego veremos, nunca se había dado algo tan impresionante, algo que incluso saltara a la prensa, porque este tipo de temas normalmente aparecen en revistas del sector del misterio, pero el caso de la calle Almagro, la verdad que fue un caso que sí tuvo su cabida en los medios de comunicación convencionales, en los periódicos, en las radios y televisiones, y yo creo que eso demuestra lo complejo que fue, y la gran cantidad de personas que pudieron vivir lo imposible. Esta historia se inicia el 24 de mayo del año 2013, a eso de las 9 y media de la mañana, en un edificio que además es el único de la calle Almagro. La calle Almagro es un callejón muy pequeñito, que está cerca de lo que es el entorno de la Victoria, de calle La Victoria, a mano derecha, y solamente hay un edificio, con lo cual, calle Almagro número uno. Y claro, en ese edificio, a las 9 y media de la mañana, había mucho movimiento, el trasiego típico de personas que van a la compra, al mercado, gente que sale para ir a trabajar, los niños que van al colegio, o los padres que vienen de llevar a los niños al colegio. Y curiosamente la fenomenología se produce en zonas comunes, en este caso hablamos del portal, o sea, no hablamos de viviendas particulares, hablamos de lo que sería esa zona diáfana que es el portal. Y la primera persona que se da cuenta de lo que está ocurriendo es María García. María era, y creo que sigue siendo todavía, la conserje, la portera del edificio, y claro, ella estaba sola dentro de ese portal, y de pronto ve cómo a su lado cae una bombilla al suelo, y revienta. A ella no le hacía falta mirar para el techo para saber que no había ningún tipo de lámpara, pero aún así mira, no ve absolutamente nada. Y ese fue, de alguna forma, el inicio de una caída constante de bombillas, aproximadamente unas 30 bombillas, que empiezan a caer de la nada, o sea, que se empiezan a materializar en el aire. De hecho, había ocasiones en las que ella miraba para un lado y veía cómo esa bombilla aparecía, caía al suelo y terminaba estallando. Claro, la hora de trasiego provocó que mucha gente se fuera parando, se fuera deteniendo en el portal, y por lo tanto el número de testigos cada vez se fuera haciendo mayor, de gente que empieza a ver cómo esas bombillas van estallando. Además, María se pone en contacto rápidamente por el portero con Francisco Delgado, era el antiguo portero del edificio, y como tenía mucha amistad con ella, pues rápidamente María lo llama por el portero para decirle, oye, mira, que están pasando cosas muy raras, vente rápidamente para acá. El hombre baja y se convierte también en testigo de lo insólito. Pero claro, lo que empieza con bombillas que caen del aire continúa con fenómenos de todo tipo, fenómenos curiosísimos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de macetas que salen volando, hablamos de plafones que directamente estallan, o sea, de estar contemplando un plafón en la pared y que de pronto el cristal estalle, y de curiosas desmaterializaciones de objetos. En este caso, por ejemplo, cuando había plafones que estallaban en alguna otra planta, que también ocurría en las zonas diáfanas de diferentes plantas, el cristal no caía al suelo de esa planta, igual caía al suelo de la planta de arriba, como si se hubiera desmaterializado y se hubiera materializado en una planta diferente. Pero fue un momento determinado, incluso escuchan un golpe muy fuerte en el cuarto de los contadores, un cuarto que además estaba completamente cerrado con llave, abren y se encuentran con que hay un armario que se ha volcado, hay una estantería que se ha descolgado sola, y de hecho descubren de dónde proceden las bombillas. O sea, allí en el cuarto de los contadores se conservaban muchas cajas de bombillas y se ve que las bombillas se desmaterializaban de las cajas que aparecieron vacías y se materializaban en el exterior, cayendo al suelo de esa forma tan curiosa. Pero siguieron ocurriendo fenómenos muy curiosos. Hay el caso de un señor que acababa de salir del portal, iba caminando por la calle y de pronto, como si fuera casi una película, porque esto es completamente surrealista, llueve del cielo, cae del cielo un extintor. Claro, estamos hablando de un objeto que pesa bastante, un objeto contundente, que si lo hubiera dado este hombre lo hubiera dejado posiblemente listo, lo hubiera matado. Pues el extintor cae allí delante, al lado de una farmacia, el hombre empieza a pegar gritos, a hablar en voz alta, porque aquella situación lo había pillado completamente desprevenido, y es el momento en el que Francisco Delgado se asoma al portal para ver qué está ocurriendo fuera, ve el extintor, la policía, algún que otro concejal de seguridad, porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. Pero no pudieron llegar a ninguna conclusión, lo que sí pensaron y cruzaron los dedos es que aquello había sido algo ocasional y que no iba a volver a ocurrir nada. Pero pasan algunos días y concretamente el martes 28 ocurre una segunda parte de la fenomenología, mucho más breve, pero no por eso menos interesante. Por ejemplo, hay un bar, se llama Splash, creo que se cerró precisamente a raíz de este suceso, en el cual tenían, como tienen muchos bares, una enorme televisión de plasma, y la echada a la pared. Pues qué casualidad que ese mismo día la televisión, el televisor, el monitor, como si alguien lo hubiera desatornillado, se cae directamente al suelo, con el consecuente cabreo del dueño, que además ya no tenía garantía. Pero no solamente eso, yo creo que el fenómeno más curioso de ese día, de ese martes, es cuando por la tarde, en el portal había siete u ocho personas, entre ellos creo que estaba Francisco Delgado, y estaban hablando de los sucesos que habían ocurrido. Y de pronto escuchan un sonido como de un raquido, como si alguien arrancara algo, y ven cómo, en la zona que está justo encima de los buzones, había un cuadro muy grande, un cuadro además atornillado a la pared, o sea, no hablamos de un cuadro enganchado en una alcayata o en dos alcayatas, sino atornillado a la pared, y el sonido era como si alguien hubiera agarrado el cuadro y hubiera tirado fuertemente hacia atrás, sacando los tacos de la pared. Y de pronto cae delante de todos ellos. Habían visto cómo el cuadro había sido arrancado por una presencia completamente invisible. Y ahí terminó la fenomenología, solo que evidentemente empezó la investigación de Juan Frey, de un servidor, para saber si esta fenomenología había ocurrido antes del año 2013, y sobre todo cierta lucha con determinados detractores del misterio que intentaron simplificar este asunto, ridiculizar a los vecinos, y que evidentemente recibieron una respuesta contundente por nuestra parte, porque estamos hablando de uno de los fenómenos poltergeist, yo creo que más impresionantes de toda la historia de Málaga, de Málaga capital, por lo tanto. Exactamente, el poltergeist de Almagro, famoso. Y bueno, imagino que, Juan Frey, en este caso los dos, ¿hablasteis con los testigos de estos sucesos? Evidentemente. Nosotros estuvimos allí la misma tarde que ocurrió aquello, aquello ocurrió por la mañana, nosotros pues por la noche estuvimos, y pudimos hablar con los testigos, por allí, imagínate, había cierto revuelo entre los vecinos, lógicamente, y estaban todos totalmente consternados, porque el modo de actuación fue, primero se llamó a la policía, la policía llega allí y se encuentra con aquellos que están estallando bombillas, rompiéndose plafones, apareciendo agujeros en el techo de Escayola que está a 3 metros 20 de altura, acuérdate, José, aquel agujero que parecía como si un puño hubiera pegado en el techo. La policía local no sabe qué hacer y llaman a los bomberos. Y los bomberos llegan allí y tampoco saben qué hacer. El candado al que te referías, que fue un candado que salió volando, que casi da un bombero en la cabeza. Y los bomberos lo único que hicieron fue comprobar la estructura del edificio un poco, ver que no tenía ningún tipo de grieta, ni fisura, ni nada. Imagínate lo que fue aquello que se acercó el concejal de seguridad allí, a ver qué pasaba. El revuelo fue bastante grande y nosotros ya por la noche, pues cuando pudimos hablar con los vecinos, estuvimos hablando con María, con la portera, que nos atendió estupendamente. Estuvimos en su casa, nos estuvo contando. Hablamos con Delgado, que era el anterior portero, un señor ya jubilado, un señor encantador, que siempre ha estado... nos ha facilitado el acceso al inmueble. No hay ningún tipo de problema con él. Y todos estaban absolutamente perdidos. Nadie sabía lo que había pasado allí. Luego ya tirando un poco de hilo, me voy a adelantar un poco la historia, porque sí empezamos a recuperar ciertos casos de fenómenos extraños que habían ido ocurriendo en ese edificio. Pero bien, son unos casos que ocurrieron allí, pero pueden ocurrir en cualquier otro sitio, porque había, recuerdo, el piso, creo que era el cuarto, José, de un señor que se quejaba de que los vecinos de arriba hacían mucho ruido. Se escuchaban taconeos, arrastrar muebles, tal. Entonces este señor, es lo que pasa en las ciudades, es un bloque grande, de 60 y tantas viviendas. Hay gente que no se conoce, incluso el vecino del cuarto no conoce al del quinto. Pues una noche, este señor sube y llama a la puerta, enfadado, porque está escuchando mucho ruido, arrastrar muebles, tacones, y está cansado, quiere descansar y no puede. ¿Y qué pasa? Le abre una señora mayor, tenemos 80 y tantos años, que prácticamente no puede andar, él le dice que está escuchando mucho ruido abajo, la señora le dice que pase y se encuentra que el marido está en una cama, inválido, que la señora con 80 años, vistiendo unas zapatillas, como calzado, no puede hacer ese ruido y lógicamente no se puede poner arrastrar muebles. Es un caso que pongo aquí, que viene, viene el caso porque allí siempre ha habido fenómenes extraños. Incluso hay un dato que no puedo dar nombres, pero hay un matrimonio que está muy metido en el mundo de la investigación que vivía en ese bloque y se tuvieron que ir. Vivían allí de jóvenes cuando se casaron, estuvieron viviendo allí y se tuvieron que ir en ese bloque porque había demasiada fenomenología extraña. Allí siempre han pasado cosas y lo más probable es que sigan pasando. ¿Qué ocurre? Dado el descrédito que tuvo el caso por parte de ciertas personas, que luego si quieres hablamos de quién y tal, ese caso quedó en la basura totalmente. O sea, estamos ante un caso que puede ser el mejor caso que ha habido en la década en la provincia de Málaga, en la comunidad de Andalucía y si te digo en España entera. Y se echó a perder, no se hizo mucho más porque unos señores que vinieron de Madrid desmitificaron el caso en cinco minutos y con tres llamadas de teléfono. Pero de eso hablamos después. Lo que es cierto es que allí ocurrieron una serie de fenómenos extraños que a día de hoy lo más probable es que sigan ocurriendo y aunque nadie le ha podido dar explicación. Que sí, que es cierto, que estaban estallando unas bombillas y que las bombillas estaban en una habitación cerrada. Bien, bien, las bombillas salieron de allí, eso está claro, eso nadie lo duda. Pero ¿quién entró? ¿Quién sacó esa bombilla? ¿Quién las tiró? ¿Quién hizo todo aquello para que nadie se... se diera cuenta de que había una persona haciéndolo? El televisor que salió volando en el bar. José, ¿te acuerdas que estuvimos en el bar? Porque el bar tiene una puerta que comunica con el pasillo del edificio, con las zonas comunes. Y conforme se entraba por esa puerta, el televisor quedaba a la derecha. Ajá. Tú, aunque traes ahí a la derecha un televisor grande cogido en la estructura de hierro a la pared, aunque tú hicieras algo ahí con la mano e intentaras tirarlo, lo podrías sacar y podría caer a tus pies. Pero no va a terminar dos, tres metros más allá. Y recuerdo que estuvimos investigando bastante, hablando con muchos testigos y hay una cosa curiosa. Yo siempre llevo una brújula, cuando vamos a investigar siempre llevo una brújula. Una manía que tengo. ¿Por qué? Porque siempre pienso que cuando hay este tipo de cosas hay energías por medio. Entonces, donde hay una energía hay alteraciones magnéticas. donde estaba aquel puñetazo en el techo lo medimos a 3,20 justo en la vertical pusimos la brújula. ¿Qué pasó? La aguja se dio la vuelta totalmente, lo que marcaba el norte empezó a marcar el sur. El caso es que tú retirabas la brújula unos centímetros y la brújula volvía a marcar el norte. Curioso. Yo creo que además el tema de la brújula podría explicar no la brújula en sí sino lo que está marcando la brújula en este caso algún tipo de alteración electromagnética el hecho de que pueda haber algún tipo de mineral que provoca esa alteración o lo que sea lo que haya bajo tierra que lo desconocemos por completo podría tener mucho que ver en la consecución de lo que ha ido ocurriendo porque además la fenomenología como bien dice Juanfra de manera un poco cíclica ha ido ocurriendo con el paso de las décadas estamos hablando de un edificio muy antiguo y a mí me recuerdo que me contaron casos como por ejemplo estamos hablando de décadas anteriores desde una señora que estaba haciendo una paella y tenía la paellera puesta encima del fuego ya con el arroz y todo preparado y de pronto da la impresión de que algo por debajo le pega un golpe a la paellera y se vuelca por completo hasta la típica imagen de película de terror de estantería donde hay por ejemplo libros y los libros empezar a caer uno detrás de otro como una secuencia de una película de miedo ositos de peluche en la habitación de un niño empezar a caer uno detrás de otro entonces da la impresión de que ahí hay algo en ese subsuelo que es catalizado por determinadas personas que en algún momento de la historia del edificio han pasado por allí y tienen capacidades especiales incluso algunos posiblemente sin saberlo o sea gente que tiene esa capacidad de catalizar esa energía y de alguna forma volcarla sobre el entorno en el que está habitando en ese momento a la manera de fenómenos muy violentos porque hay un detalle muy importante estuvimos hablando en su momento numerosas veces con Trinidad Quintana creo que era vecina del Quinto y esta mujer tiene mucho que ver en este asunto porque en su casa se albergó durante un tiempo un amigo suyo un amigo que venía de fuera de otra provincia y este amigo además iba a estar un tiempo determinado no sé si dos o tres semanas pues estamos hablando de un hombre que ya traía consigo un bagaje de fenómenos extraños allá por donde iba o sea el típico señor que va por la calle y van apagándose las farolas que entra a un restaurante y se va al cuarto de baño y se mira al espejo y el espejo estalla o sea alguien que parece que tiene una energía descontrolada qué casualidad que esta fenomenología del año 2013 ocurre precisamente durante la semana en la que este señor está en el edificio con lo cual posiblemente eso es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo en diferentes momentos de la historia en diferentes décadas a lo mejor una persona habitada en ese edificio ha tenido esa capacidad especial de transmutar esa energía que está ahí que desconocemos y que de alguna forma se vuelca en el exterior en este caso dentro de los muros de este edificio con lo cual podría ser este personaje el culpable entre comillas de lo que allí pasó pero claro de eso a la tesis que luego ofrecieron detractores del misterio que además no investigaron para nada este asunto estamos hablando por ejemplo de Sánchez Plata no recuerdo el nombre cómo se llama este José de Sánchez Oro un personaje que lo único que buscaba era vivir del misterio parece que lo ha conseguido colaborando con Cuarto Milenio y con La Rosa de los Vientos y demás y bueno este señor como investigador nunca había hecho nada entonces pues se ve que tomó el camino fácil que era tirar por tierra los casos que había este señor vino en un billete de ave en un ave pagado por Cuarto Milenio llegó allí estuvo una tarde en Málaga se fue y luego en un altavoz tan grande como era Milenio 3 en aquella época un programa que tenía 600.000 oyentes en directo y un millón de descargas que se hiciera rápido y no se le ocurre otra cosa que decir que aquello era para lo había hecho este señor al que José hacía referencia este señor que había venido de otra provincia pasar unos días allí y que lo hacía para quedarse con el puesto de portera porque decía que el puesto de portera era muy goloso porque pagaban 400 euros y que ocurrió claro lo primero que en ese programa de Milenio 3 Iker Jiménez no le hizo ninguna pregunta ni le dijo nada simplemente lo dejó exponer y el otro lo expuso ¿y qué pasa? es un altavoz muy grande pues eso es lo que queda eso es lo que queda te puedo relatar montones de casos de ministerios que ha llegado me vas a permitir para cualquier gilipollas y ha dado una explicación inútil y la gente se lo ha creído porque eso es lo que queda lo negativo queda más y a mí en aquella época incluso compañeros personas que yo pensaba que eran compañeros en aquella época me llamaron diciéndome oye no sigas investigando que Sánchez Oro ya ha dicho que era para quedarse puesto de portera a mí es que yo me indignó muchísimo de hecho tuve bastantes problemas con toda esta gente ¿por qué? porque ese señor Sánchez Oro al menos me importa decir el nombre es un mentiroso profesional es una persona que sin Google no estaría donde está y ha llegado ahí a base de tirar casos de gente dar mucha caña portarse mal pisar a quien le haya hecho falta ¿qué ocurrió? ese caso murió ese caso murió yo personalmente bueno nosotros estuvimos bastante más tiempo acudiendo ahí al edificio Almagro con problemas incluso con la con la presidenta de la comunidad de vecinos que llegó un día que quería llamar a la policía y todo ¿te acuerdas José? incluso le dieron el móvil venga si quiero usted llamar aquí tenemos un teléfono no hace falta que se ponga así pero ese caso ya murió para el gran público ¿para qué queremos seguir nosotros investigando un caso que está totalmente etnificado? o sea yo allí no vuelvo ni aunque vuelen pianos pero allí nada más que hay que hacer una pequeña investigación como hicimos nosotros para saber que todo lo que decía este señor que además ha dicho mentiroso profesional y no estás mintiendo porque si este señor ha mentido lo que ha dicho es un mentiroso pero es que además yo creo que hoy día vuelve por allí y me dice los vecinos si este hombre aparece por aquí lo linchamos o sea lo echamos de aquí a patadas porque nos ha dejado por embusteros a todos ha puesto en boca de las demás cosas que no son ciertas pero es que una vez hicimos un programa con Edenex que luego fue mutilado hay partes que mutilaron pero bueno en ese programa tuve la suerte de poder tener cara a cara a este individuo y recriminarle todo lo que todo lo que había mentido en torno a este a este caso y claro reconoció que más allá de la visita aquella que hizo que fue un ratito y luego se marchó a casa el resto de la investigación decía que le había hecho desde su casa llamando por teléfono a números al azar o sea yo no sé qué tipo de ejemplo da para los jóvenes investigadores pero es que claro cuando él decía que el señor este que es sensitivo era el culpable de todo lo había provocado él voluntariamente para quedarse con el puesto de portera yo le tuve que decir en ese programa que este señor está allí durante una semana que luego se vamos de hecho se ha marchado ese señor iba hasta un tiempo determinado y su respuesta es hombre es que cuando yo dije aquello no tenía ese dato o sea no tenía el dato pero ya pontifica en base a una columna que no existe que se la ha inventado que es la que este señor es el que estaba provocando voluntariamente las cosas para quedarse con el puesto de portera cosa que es imposible porque se iba a marchar a su casa y a su provincia pues esa es la investigación que hizo investigación completamente mutilada completamente pues intentando tirar por tierra algún caso que para mí dice Juanca es uno de los más interesantes de los últimos años en Málaga si si porque es que incluso perdona que te interrumpa Laila si si no sin problema él incluso llegó a decir cosas de María de la portera que eran totalmente falsas que incluso a nosotros nos puso en un aprieto con María porque María pensaba que nosotros teníamos cierta relación de amistad con este hombre y tal y hubo un día que la llamamos y la verdad que estuvo su actitud no fue nada amigable fue una actitud agresiva entonces ya nosotros le tuvimos que decir que no que nosotros no tenemos nada que ver que nosotros había llegado allí igual que habíamos llegado nosotros pero nosotros creíamos en lo que estas personas nos estaban diciendo este señor se dedicó a despotidar y ya que José ha hecho referencia al programa que hicimos en EDNX perdón a José lo dejaron hablar con Sánchez a mí no yo no soy tan diplomático como José pero ya tengo que decir también desde aquí que ese programa se mutiló ese programa se hizo se emitió en directo a través de EDNX y luego lo que se colgó como podcast y eso está ahí colgado en la web de EDNX no es lo que se habló ahí aquella noche ahí se cortaron cosas ajá favoritismo tal cosas así bueno llámalo como quieras pero hay que entender que una persona que viene enviada por Iker Jiménez pues tiene más poder que José Manuel Frías y que Juanfa Romero pero fíjate que curioso también la verdad no mentimos nosotros decimos que allí allí hubo fenómenos extraños nosotros queremos investigar evidentemente en nuestro trabajo investigar hacer pruebas ver testigos echar horas allí que hemos echado muchísimas horas allí bueno pero no que llegue un señor en cinco minutos resuelva el caso y encima todo el mundo le da caso a mí personalmente me vino muy bien para saber a qué tipo de personas tiene que dejar de lado pero fíjate ocurrió algo muy curioso yo hice además una especie de tour por diferentes emisoras del mundo del misterio programas del mundo del misterio contando la verdad contando como era el caso y contando las mentiras que había volcado este individuo y es curioso como a partir de ese momento pues da la impresión de que este hombre desaparece de los medios de comunicación ya no se le ve más en Cuarto Milenio ni en Milenio 3 y solamente en alguna que otra revista minoritaria como El Ojo Miope y poco más quiero decir que al final cuando uno mete la pata y se descubre que has metido la pata y que has usado la mentira para intentar tumbar un caso pues al final el que quedas mal eres tú y por lo tanto se devalúa tu capacidad como comunicador y eso es lo que le ha pasado a este hombre claro yo es lo que quería decir que en primer lugar el tema de la mentira en este mundo o sea es que primero que un buen investigador lo que tiene que hacer es investigar claro estamos hablando de que si vas a investigar intentas buscar la verdad de este caso sí pero hay muchos intereses por parte de este tipo de personaje y como intereses de intentar tumbar el misterio eso también el intentar menospreciar el trabajo de otros investigadores con mentiras o con yo eso es que la verdad no lo entiendo la verdad me parece fatal me parece fatal el mundo del misterio hay cosas que la gente que lo ve desde fuera no lo sabe pero igual que hay gente maravillosa y que la mayoría que intentan buscar respuestas hay un nido de ratas horroroso de gente con intereses por intentar tumbar el misterio no sé en base a qué o cuál es el motivo que les mueve económico no creo que sea no lo sé pero nosotros nos hemos encargado durante mucho tiempo de intentar fumigar en la vida de lo posible a todos estos personajes que están ahí haciendo daño al misterio en el caso de en el caso de Sánchez Jorge y compañía hay un interés económico claramente porque este señor lo que quería era vivir del misterio vamos a ver Juanfra José Manuel es que hay solo dos cosas tanto en el misterio como en cualquier lado yo pienso que hay o dinero o envidia porque no tiene otra explicación qué explicación con qué fin sacas una investigación como falsa o le das la vuelta si eso a dónde te lleva a ti y a las personas que han vivido eso porque también están metiendo como en este caso de Almagro las personas que lo han vivido pues normal que María se sintiera en este caso enfadada porque María está vendinada porque mira José y yo hemos investigado mucho por ahí y muchas de las veces que investigamos hay veces que nos venimos con las manos vacías y hay veces que encontramos cosas que son fraudes es muchísimo claro totalmente acuérdate José el caso aquel de Antequera casi bueno aquello en Antequera que es una localidad de la provincia de Málaga del interior bueno pues allí hubo un día una vecina que salió a la calle diciendo que había visto una serie de fenómenos extraños en la casa de al lado que el vecino había salido corriendo que tal que no sé claro qué pasa en los sitios pequeños aquello corre como la pólvora empieza a comentarse que tal que cual que esto que lo otro allí quedamos José y yo nos acercamos a la casa de esta mujer no nos quiere abrir la puerta empieza a mirar por la ventana un estilo vieja el visillo ¿sabes? pues nada vamos a probar en casa al vecino donde han sucedido los fenómenos extraños vamos a preguntarle a él tuvimos suerte allí estaba bueno no no estaba en su casa pero una señora que pasaba por la calle nos indicó donde vivía la hija total que lo localizamos entonces le preguntamos mire es que nosotros venimos somos investigadores tal no sé qué y el gran me dice mira yo voy a decir la verdad dice esta vecina que yo tengo es que es muy cotilla dice pero muy cotilla dice y yo esa es una casa la casa era de los padres estaba vacía y el hombre había estado ese día pintando la casa por dentro allí con su rodillo pintando la cocina pintando el salón entonces había terminado de dar una capa de pintura y se salió a la puerta claro el hombre ya tenía una cierta edad sale un poco acalorado y la vecina le pregunta oye ¿qué te pasa? que está y el hombre pues en ese momento pues decide gastarle una broma y le dice no pues que ha pasado esto dentro de la casa que me han tocado que no sé qué que ha salido algo volando y claro él se basa en que la vecina era muy cotilla y por eso aquello corre como la pólvora pero no lo contó así dice mira allí no ha pasado nada si queréis yo dejo la llave podéis entrar allí allí no ha pasado realmente nada bueno pues nosotros le agradecimos a este señor la sinceridad cogimos el coche y nos fuimos y ya está y esto ni se convirtió en un artículo ni salió ninguna radio ni ninguna televisión ni nada ¿por qué? porque realmente no había caso ¿qué es lo que hace esta gente? si se encuentran la calle donde no hay exacto si se encuentran con esto ¿qué hacen? pues el testimonio del dueño de la casa donde dice que fue una broma a la vecina lo dejan de lado y cuentan lo que le interesa sí sí también está esa otra cara del mundo del misterio y lamentablemente nos encontramos con esto todos los días claro porque todo esto los últimos años ha cambiado más pues claro ahora lo que se llama de moda son las investigaciones de Google las conferencias de Google ya te digo que son una serie de personajes de personajes cantamañanas corre viriles que si no fuera por Google no serían nada bueno de hecho no son nada aunque ellos se lo crean pero es lo que decía hace un momentito Juanfra yo no sé si merece la pena a nivel económico tanto el mentir a favor del misterio como mentir en contra porque en el caso de Sánchez Oro es que ha desaparecido de los medios de comunicación salvo algún amigo íntimo que lo invita a su programa pero ya no se le volvió a ver más en cuarto milenio ni milenio tres al poco de saberse que había mentido compulsivamente en este caso o sea al final va perdiendo credibilidad y hoy día está escondido en la revista Los Comiós es que no hay otro sitio donde se ve realmente no veo cuarto milenio porque no suelo ver mucho televisión pero no sé si sale o si no sale la verdad es que lo desconozco totalmente pero si te diría que el tiempo coloca a cada uno en su sitio exactamente exactamente además que no creo yo que vamos a hablar en este caso de Iker y de profesionales como lo de cuarto milenio en estos momentos no creo yo que tuvieran a esta persona ahí y aparte que me parece que en este mundo la humildad se valora muchísimo yo por lo menos siempre hablo desde la humildad y pienso que las personas que mienten y van bueno tanto en lo que estamos hablando ahora como en todo en todo en el misterio hablamos de cualquier cosa la gente con cualquier foto ya se inventa un caso y quiere salir a la fama es que es lo que le interesa a la gente la fama claro eso pasa mucho porque también nos hemos encontrado en muchísimas investigaciones que no eran gente que nos ha traído una foto y tienes que decirle que la foto no tiene nada de nada de extraño y se enfadan contigo sí, sí, sí a mí me pasa te estás diciendo que la foto no tiene nada pero él quiere ver algo en esa foto sí el nuevo mira yo examiné la fotografía o en aquellos tiempos que había negativo examiné el negativo es que aquí no hay nada nada extraño y esa persona se enfada contigo sí, sí lo sé a mí me pasa además tengo personalmente gente que me manda cosas yo ya os digo que yo llevo muy poco tiempo en el misterio me gusta mucho pero he aprendido además José Manuel lo sabe que me han pasado cosas fotos y tal y he aprendido que hay que buscar una explicación y que aunque tú veas algo siempre tienes que buscar una explicación y la gente es que se emperra y se enfada cuando tú le dices humildemente mira pienso que esto en el caso que me ha pasado por ejemplo con fotografías de ovni yo soy una creyente total pero mira perdóname pero esto es un dron y es que se enfadan contigo se indignan pero tú que sabrás pero tú pero digo bueno mándaselo a un profesional que es el que te va a decir de verdad que es y no lo publiques como que has visto un ovni porque es que no así están las cosas pero todavía la persona que no entiende de esto y que necesita creer en algo y bueno publica ahí en un blog esa fotografía pues mira tiene un pase porque es alguien que no entiende pero investigadores que mienten voluntariamente a favor del misterio también es algo que nos hace mucho daño gente que se inventa historias para conseguir credibilidad o fama o dinero o lo que sea y al final yo creo que la credibilidad la pierden totalmente yo estoy en contra de ambos bandos por supuesto porque me apasiona el misterio exacto al final se acaba como ha dicho Juanfra antes se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y la verdad siempre sale a la luz o sea que eso es lo importante claro todo lleva su tiempo pero también entiendo que todo esto ha influido mucho pues las redes sociales internet como ha cambiado el mundo en los últimos años la tecnología claro porque daros cuenta que la aparición de internet o sea ningún escritor de ciencia ficción imaginó internet ninguno y ahora y la cosa es que internet en vez de adaptarse a la sociedad es la sociedad a la que se adapta internet exactamente y además de una manera muy rápida pues claro que pasa lo que ocurre en las redes sociales los egos que pasa el Sánchez Plata este llega pone allí en su muro de Facebook he arreglado un caso Almagro 50 comentarios ya está se acabó más ancho que alto ya está cuando yo yo realmente o sea critico mucho las redes sociales aunque las uso pero bueno son malas las uso pero son malas también fumo y también sé que es malo pero yo en las redes sociales yo nunca nunca he colgado ni artículos ni programas de radio yo personalmente no colgo nada o sea yo tengo ahí un poco un entretenimiento incluso ni siquiera tengo redes sociales en el teléfono móvil bueno pero eso también yo personalmente pienso y es una persona que me encantan las redes sociales José Manuel lo sabe pero también es la persona que la lleva claro a ver tiene su parte buena y su parte mala pero estoy centrado en el tema del misterio porque han salido ahí una serie de personajillos como puede ser Sánchez Plata o David Cuevas gente que no ha hecho nada en su vida pero nada hay cuatro artículos ahí copiados de Google y tal oye pero están endiosados claro pero la culpa eso de también esos cuatro tontos que están conectados a las redes sociales que no saben de qué va la historia entonces este tipo de personajes como Sánchez Plata como David Gruta quien el que sea pone algo en plan frase célebre y los 40 tontos le dan al me gusta o el jardinero este que te está para que decía que José este jardinero ah sí el jardinero de provincia este no me acuerdo de dónde era el jardinero fiel este que si le has plagiat un libro que si tal que todavía estoy esperando que alguien descubre media línea copiada ha sido imposible pero bueno parece que me hacía muchas gracias porque tú ponías algo y te decías no no contéstame en mi muro para qué para tener ahí a sus correvigiles claro para dar juego para dar juego yo resumo en el caso termine poco pero dije oye a ver aquí si alguien tiene que protestar es el presunto plagiado claro todavía estoy esperando la denuncia oye pues que si busco un abogado que ponga una denuncia una querella criminal o que estime oportuno el letrado y ya está no no aquí venga todo a Facebook por eso te digo que en ese aspecto sí estoy en contra de las redes sociales claro en ese aspecto se hace mucho daño evidentemente tiene una parte positiva muy buena oye se conoce mucha gente mantiene contacto con gente que habéis perdido hace muchísimo tiempo yo que sé que comparte fotos tienen su parte buena pero es que su parte mala hace más ruido y si nos centramos en el mundo del misterio las redes sociales han hecho muchísimo daño al mundo del misterio muchísimo pero bueno también hay gente como vosotros humildes que dicen la verdad y que les gusta les apasiona el misterio y por eso estamos aquí así que los que sigan que sepan a quién seguir también los seguidores también tienen parte de culpa en esto también claro pero a veces esto es como hacer una raya en el mar bueno chicos nos dará tiempo a hablar de otro casito ¿no? yo creo que sí si si os apetece hablar del palacio de congresos que es un caso la verdad que a mí personalmente me encanta venga por ejemplo yo creo que es un caso interesante podríamos incluso Juanfra si te parece que empecemos contando un poco la historia del lugar desde la antigüedad y luego hablemos de la movida que vivimos allí porque ahí hemos tenido también alguna que otra polémica ¿te parece la isla que lo hagamos así o prefieres otro no iba a decir contar al final que yo cuando me enteré del final me quedé impactada porque no me lo esperaba la verdad pero cuenta tú una historia que yo contaré la movida que como siempre me toca a mí eso eso luego la hostia te la llevas tú pues vamos a hablar de un sitio o sea normalmente cuando hablamos de fenómenos extraños casi siempre lo digo siempre que hablo de este tipo de temas suelen estar vinculados con sucesos lutuosos del pasado o sea una muerte violenta un accidente muy grave el sufrimiento de la gente parece que con el paso del tiempo se convierte en el detonante de fenómenos extraños y donde hoy día se encuentra el palacio de congresos de torremolinos resulta que estamos hablando de un lugar que el terreno el territorio ha estado marcado por la tragedia desde siempre para conocer la historia desde sus orígenes tendríamos que viajar al año 1979 cuando allí hubo un campo de concentración esto es otra cuando yo empecé a hablar hace años del campo de concentración muchos listillos decían que me lo estaba inventando decían cómo iba a haber un campo de concentración ahí cuando nunca aparecieron muros ni construcciones ni nada de eso bueno pues este campo de concentración no solamente existió sino que incluso periódicos como el diario sur en los últimos años han sacado fotografías hay una fotografía por ahí muy interesante que ha provocado que aquellos que decían que era mentira se la hayan tenido que comer porque este campo de concentración no tenía construcciones no han quedado rastros del campo en sí pues porque no tenía construcciones ninguna no tenía ni siquiera barracones estamos hablando año 1939 los últimos coletazos de la guerra civil y ese terreno donde día se encuentra el palacio de congresos era conocido como el cortijo del muro la única construcción que había era un pequeño molino en ruina conocido como el molino del muro y en ese territorio donde se crea ese campo de concentración del bando nacional era únicamente una alambrada gigantesca con soldados apostados más o menos cada 10 metros y estamos hablando de que los presos los republicanos no tenían lugar donde recuerdarse o sea cuando llovía se mojaban no había barracones cuando hacía frío pasaban frío al raso no tenían acceso a una alimentación adecuada de hecho hubo alguno que otro que aseándose en una acequia cercana murió en esa acequia porque no podía salir no tenía fuerzas para salir estaba completamente debilitado y muere ahogado personas que fallecían porque no había acceso a ningún tipo de medicamento el tema de la alimentación es curioso porque yo he conocido testimonios y cartas de gente que cuenta que tenían que ir a sobornar a los soldados del bando nacional para poder entregar latas de sardinas a los presos a sus familiares para que pudieran alimentarse y todo esto sin contar la de presos que salían eran llamados varios de ellos 10, 20 se los llevaban y nunca regresaban se supone que eran fusilados cerca de donde iría hasta el agua par que según algunos investigadores aquello era una fosa común que todavía no se ha podido investigar con lo cual si todo esto fue así y así lo marca la historia y así está en fotografías estamos hablando de un lugar donde ha habido mucho sufrimiento con lo cual en esos últimos coletazos de la guerra civil ya tenemos el lugar donde iría hasta el palacio de congresos marcado por el dolor y por la muerte de mucha gente pero damos un pasito más entre el año 1942 y el año 1944 ya había terminado la guerra civil esa época de la posguerra resulta que en el antiguo molino del moro ese molino en ruinas aquello se reforma y se convierte en una especie de colegio tutelar de menores de centro tutelar de menores provisional hasta que se construya el definitivo y se hablaba de que había niños que sufrieron abusos palizas que algunos terminaron con huesos partidos se hablaba incluso de alguna que otra muerte pero esto no ha podido quedar documentado en una época donde estas cosas no se documentaban y donde al final el poder era capaz de tapar de echar esa capa por encima esa capa de tierra para que todo esto se desconociera pero está ahí la memoria popular que rara vez se equivoca pero vamos a dar un último salto en el tiempo más o menos década de los 70 en 1971 cuando ya el palacio de congresos se empieza a construir y está a puntito ya de finalizar la construcción faltan algunos detallitos y resulta que el originario director Bartolomé Spel cometía la imprudencia de llevarse a su hija con él él tenía ya su despacho en la cuarta planta y se la llevaba para poder estar con ella bastante tiempo pero claro se la estaba llevando un edificio que todavía no estaba construido del todo de hecho esa negligencia se une a la negligencia de los trabajadores que cuando estaban construyendo el ascensor los dos ascensores todavía no habían metido la maquinaria y no pusieron ningún tipo de valla para proteger que nadie se cayera bueno por lo que cuentan algunos empleados con los que pudimos hablar esta niña está un día jugando con una pelota la cuarta planta en uno de los pasillos la pelota se le va se cae por el hueco del ascensor y la niña se asoma con tan mala suerte de que pierde el equilibrio y se cae de cabeza de hecho se fractura el cuello muere por supuesto en ese accidente pero fue un asunto que no apareció en prensa lo conocen solamente los antiguos trabajadores se pasó de puntillas porque podía tener consecuencias criminales aquella doble negligencia entonces se intentó cubrir tapar era una época donde también el poder y el dinero tenían la capacidad de poder pues tapar todo este tipo de sucesos con lo cual ya estamos viendo diferentes etapas de la historia guerra civil posguerra y los años 70 donde hay gente que ha fallecido que ha muerto en circunstancias bastante penosas y parece que eso se ha convertido un poco en el detonante de los fenómenos que ha vivido mucha gente allí cuando aquello empieza a funcionar como palacio del congreso desde gente normal y corriente que iba a visitar una exposición hacían su foto y cuando la fotografía impactaba contra algún cristal un espejo veían en el reflejo un rostro extraño pero sobre todo en este tipo de lugares que están cerrados de noche los que más pueden percibir la fenomenología son los vigilantes este gremio que suele estar de noche en lugares determinados y hemos hablado con varios vigilantes de seguridad y curiosamente sitúan casi toda la fenomenología en la cuarta planta y concretamente en el ala donde se encuentran los ascensores donde fallece esta niña porque allí hay dos alas diferentes una ala para un lado otra para otro en la de la derecha se encontraría el cuarto de baño de las mujeres y en la de la izquierda el cuarto de baño de los hombres junto con los ascensores pues justo en esa ala es donde los vigilantes de seguridad han percibido cosas muy extrañas date cuenta que ellos están abajo con un panel donde están viendo todas las cámaras de seguridad de todas las plantas y es curioso como en esa planta concreta de pronto ven pues como la luz se enciende sola luz que solamente se puede o bien activar con la mano o bien cuando alguien pasa por delante de algún sensor pero el caso es que ven que se activan ven que a veces pasa una figura oscura por delante de la cámara y no se atreven a subir de hecho ha habido vigilantes que han hecho su servicio desde el coche han recibido luego la reprimenda de sus jefes pero no tenían valor para entrar en el palacio de congresos pero es que incluso en ese ala concreta había vigilantes que nos decían que había veces que hacían una ronda nocturna estaban todas las habitaciones cerradas por supuesto y cuando hacían la segunda ronda había habitaciones que estaban abiertas quienes habían entrado aquí en ese ínter cuando el edificio estaba completamente cerrado o de ir paseando por los pasillos sobre todo el pasillo de ese ala concreta de la cuarta planta y según van caminando escuchar como las puertas se van moviendo a su paso o sea van pasando las puertas suena el clac 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 luego contará Juanfra una experiencia muy curiosa que tuvimos en ese sentido pero también allí en esa planta concreta en esa cuarta planta y en ese ala estuvo ubicada una emisora de radio bueno ahora lo dirá Juanfra porque es posible que me equivoque no sé si era Radio FM o era alguna otra emisora donde estuvimos haciendo un programa de radio y donde también se hacía el antro del rock un programa que era nocturno una vez a la semana de madrugada lo hacía Rafael Taza y su compañero Juan y bueno de estar ellos haciendo el programa el edificio completamente vacío solamente el vigilante de seguridad bajo y de ver como la puerta del estudio se abría completamente sola como se escuchaban voces en los pasillos que se metían dentro del programa en directo como había veces que se desconectaban los micrófonos completamente solos pero sobre todo una vez que Juan fue al cuarto de baño de los hombres de esa planta pegadito al ascensor como digo donde esta niña fallece que está allí en el cuarto de baño y cuando ya ha terminado de hacer sus necesidades va para el lavabo para lavarse las manos pero cuando se gira mira el lavabo y ve que al lado hay una niña una niña que lo está mirando fijamente que lleva una especie de vestido blanco y que de pronto desaparece de golpe o sea él solamente pudo ver el rostro como de sufrimiento de una niña que lo estaba pasando mal y bueno en ese momento se quedó bloqueado pero me imagino que intentando su cerebro el plantearse el por qué había una niña de madrugada en el cuarto de baño pero cuando desaparece de golpe esa figura él se va rápidamente para el estudio completamente aterrado y le cuenta a los compañeros lo que ha vivido y bueno nos decían y esto no es ninguna broma que a partir de ese momento cuando tenían que ir al cuarto de baño con Juan o Rafael iban juntos iban en pareja pero es que iban al cuarto de baño de las mujeres ya no se atrevían a meterse en el cuarto de baño de los hombres con lo cual parece que esa fenomenología podría estar muy sustentada en la muerte de aquella niña pero que también haya quedado algo del sufrimiento de cuando aquello era campo de concentración esa sería un poquito la fenomenología que ayer ocurrió pero también hemos vivido alguna que otra cosita en el edificio ahora lo contó Juanfra y cierta anécdota que tuvimos que provocó que tuviéramos que dejar el programa de radio que estábamos haciendo en aquel entonces por echarle un poco de narices a este asunto ¿no Juanfra? Sí bueno a ver José lo ha contado muy bien por eso habláis porque lo cuentan mucho mejor que yo pero sí es cierto que fíjate Laila el caso de la puerta del estudio cualquiera que ha trabajado en radio sabe cómo es una puerta de un estudio y para quien no lo sepa pues yo lo explico es una puerta muy pesada una puerta gorda pesada para que no entren ruidos de fuera y demás esa puerta no se abre por una corriente de aire tiene que ser un huracán para que aquello se abra y a estos compañeros se le abrió la puerta pero de par en par o sea de aquello fue la puerta abierta aquellos problemas que tenían con los micros psicofonias que se metían en las grabaciones del programa y una cosa que nos contaron los vigilantes de seguridad con uno de ellos que hablamos que estuvimos un tiempo trabajando en una emisora allí que se llamaba Metro Radio y entonces claro nosotros hacíamos el programa los sábados por la tarde imagínate ahí el sábado por la tarde no hay nadie toda la oficina cerrada si no había un evento particular pues allí no había nadie pues hicimos a mi chacho pero nos contó y decía es que yo voy por el pasillo de la cuarta planta pues es un pasillo con puertas a los lados son todos despachos y dice yo voy pasando y se nota como que alguien quiere abrir las puertas suena la puerta como que se quiere abrir nosotros nos quedamos allí con el tema un día vamos a probarlo y un día que terminamos el programa tarde bastante tarde un sábado a la noche a la una de la mañana o una cosa así o sea vamos a tirar pasillo para allá y tal sin encender la luz ni nada y conforme íbamos andando íbamos escuchando las puertas como a nuestro paso parecía como que alguien las quería abrir desde dentro o sea recorrimos el pasillo y sonaron todas las puertas luego volvimos hacia atrás no sonó ninguna volvimos a ir al fondo no sonó ninguna volvimos atrás no sonó ninguna es más en ocasiones después volvimos a pasar por el pasillo a ver si se repetía no solo nos pasó una vez ¿tiene explicación? bueno puede tener puede tener una explicación no lo sé evidentemente la que dio alguien nos dio una explicación muy pelegrina que era que nosotros al movernos estamos desplazando el aire vale sí echamos una maratón allí en el pasillo que no íbamos tampoco corriendo aquello era una cosa bárbara y luego hubo un día que hicimos un hicimos un programa en directo allí del Congreso del Palacio de Congresos y pasaron varias cosas una de ellas fue que teníamos a un trabajador aquí yo lo buscó Paco Márquez ¿no, José? sí, creo que sí creo que sí un trabajador que nos había contado por teléfono todo lo que había pasado también hay que poner las cosas en el contexto que eran la obra eran los años 70 la medida de seguridad todo era totalmente distinto no había como ahora hay una ley de recolaborales en fin era todo muy distinto entonces por claro no se señalizaban los huecos de las vallas allí una obra podía entrar cualquiera no se vayan alrededor bueno, pues esta chica a esta niña pequeña pues le pasó aquello y contactamos con un trabajador que nos lo contó pero nos lo contó totalmente o sea pero sí señor ahí pasó esto tal, tal, tal la niña se cayó el padre dio un ataque de nervios en fin vale porque a esta señora le llamamos lo entrevistamos ¿qué ocurre? cuando lo llamamos empieza a decirnos que no que él no se acordaba que hacía ya muchos años que él tenía 80 y pico años que eso fue en los 70 pero es que se oía más a la mujer de fondo niño, tú no te metas en el lío tú calla ahí entonces bueno pues tuvimos que cortar la llamada de hecho ni se emitió porque claro no no nos servía para nada absolutamente y sí siento que aquel día pues llevamos a una a una persona sensitiva una persona que decía ser sensitiva y grabamos la sesión en vídeo y esta mujer cuando en el estudio estuvo pues sí la verdad ya entró en trance y estuvo ya hablando con una voz muy extraña diciendo que era la niña y tal bien esto puede ser verdad no puede ser verdad bueno tampoco voy a tardar mucho porque una persona que yo acababa de conocer justo ese día lo que sí es cierto que hubo un problemilla porque claro nosotros estamos acostumbrados a tener libre acceso a todas las instalaciones del palacio primero porque íbamos sábado noche cuando no hay nadie y segundo porque conocíamos al guardia de seguridad que solamente había uno bueno también hay que decir ahora que me he acordado los guardias de seguridad que muchos de los guardias de seguridad muchos pedían traslado muchos hacían la guardia desde el coche de fuera porque salían totalmente asustados había historias de todo tipo entonces pues me acuerdo que me bajé con José se quedó arriba en la radio y yo bajé con la sensitiva cogimos el ascensor y fuimos al sótano a ver si esta mujer pues notaba allí algo si entraba en trance y tal venía conmigo también Javier Despino y que llevaba la cámara de vídeo entonces bueno nos vamos allá abajo a ver si si pasa algo y tal con tan mala suerte el el guardia de seguridad que estaba aquel día era un guardia de seguridad que decía en Rambo ¿cómo? decía en Rambo compañero le decían Rambo y claro nosotros a este señor no lo conocíamos de nada claro este hombre por las cámaras que es tres personas se meten en el sótano y claro estaba allí con la porra afuera con la porra manual me refiero la porra en dos minutos y fue un momento bastante bastante tenso donde me jugué los dientes porque claro ahora apuntaba explicaciones ¿no? nosotros estamos en método radio estamos haciendo un especial de esto y a raíz de ahí se desencadenaron una serie de hechos que empezaron por no gustarle al dueño de la emisora que hiciéramos ese programa nos prohibió la emisión del mismo no le hicimos caso lógicamente el programa se emitió está colgado en e-box como siempre entonces eso ya nos dejó una serie de programas que terminó con nuestra salida de esa emisora de radio de hecho decía decía el dueño no ocurre que le había amenazado el propio dueño del director con subirle me parece el alquiler o no renovárselo si nuestro programa se emitía públicamente en algún sitio o sea que también él tuvo esa presión que no creo que no fue tampoco cosa suya él no querría tampoco comprometerse mucho sí bueno pero al final esto es una cadena si a él le presionan él no presiona a nosotros y nosotros pues no nos dejamos presionar exacto y se muerde la cola exactamente y de hecho él emitir el programa pues ocasionó nuestra salida de esa emisora de radio lo que sí es cierto es que allí ocurren fenómenos extraños hemos hecho psicofonías muchas curiosamente allí no me llevé la brújula fue una cosa bastante gruesa pero sí es cierto que con los compañeros de El Antro del Rock con Rafa Taza con Juan con Eli Coco con Águeda ellos nos contaban historias tenían vivios tenían psicofonías el momento ese que se abrió la puerta momentos que se iba la luz solamente en el despacho que ellos estaban en la emisora de radio tú imagínate estás ahí haciendo un programa de radio a las 2 de la mañana un sábado se va la luz oye se habrá ido en toda la zona en todo el palacio miras por la ventana y ves que está todo absolutamente iluminado menos lo tuyo los automáticos están hacia arriba no se han de ningún problema oye ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y de pronto vuelve la luz bueno pues seguimos los problemas con el micro los potenciómetros de la radio que se bajaban solos de la mesa de mezclas los potenciómetros que hay que bajar con el dedo se bajaban solos o sea ese grupo de amigos han vivido allí todo tipo de fenomenología nosotros no nosotros estábamos menos tiempo realmente estuvimos poco tiempo en esa emisora pero fíjate lo curioso que yo es que pasamos por el pasillo y las puertas se movían además íbamos mucho al baño a ver si nos encontramos allí con alguien no hubo suerte no hubo suerte no hubo suerte que de hecho me estoy acordando de un testimonio de uno de los vigilantes que me decía que en la sala diáfana donde se hacen las exposiciones que cuando no hay exposiciones es una zona muy amplia vacía dice que el de noche hubo una vez que estaba caminando por allí tranquilamente se escuchaba el eco de sus pisadas y de pronto empieza a escuchar como alguien que se le acerca por detrás empieza a escuchar los pasos de alguien y él ni siquiera se gira él piensa que quizás es un compañero que ha venido a hacerle el relevo un poco antes escucha como los pasos llegan donde está él y le sobrepasa y no había absolutamente nadie eran unos pasos invisibles con lo cual es normal que algunos de estos vigilantes hicieran su turno en el coche que la verdad que era para pensárselos en entrar allí de noche con la de fenomenología extraña que parece que se manifiesta en ese edificio o sea sería yo creo que yo lo catalogo como casa encantada aquí es decir muchas veces decimos casa encantada y echamos una casita con su chimenea en sus dos plantas pero cualquier sitio donde ocurran este tipo de fenómenos se puede catalogar como una casa encantada un palacio de congresos un centro cultural una tienda claro entonces yo creo que es una casa encantada bastante activa supuestamente relacionada creo con aquellos sucesos luctuosos del pasado desde la muerte de aquella niña hasta la época del campo de concentración el sitio es muy activo sí claro porque haciendo otra investigación de todo lo que hay detrás pues imagínate todo el sufrimiento que ha habido en aquella zona muchísimo nos centramos nosotros en realidad en la investigación nos centramos un poco más en el tema de la niña porque era digamos lo más reciente aunque era de los años 70 pero aún había testigos ya encontrar testigos de la época de la guerra de los campos de concentración era mucho más complicado fíjate lo que ha dicho José la gente cuando piensa en un campo de concentración pues piensa en un campo de concentración nazi con sus barracones con esto con los hornos crematorios y estas cosas o sea que no tiene nada que ver aquello era una alambrada y los republicanos allí venga y se acabó sin ningún sin salubridad sin nada en absoluto venga allí que llueve pues que llueva que hace frío pues que haga frío que se muere bueno pues se han muerto en fin entonces aquello allí hubo mucho sufrimiento ¿esto tiene algo que ver con estos fenómenos de este año? es muy probable que sí claro seguramente seguramente está relacionado ¿cuándo fue la última vez que estuvisteis en el palacio de congreso? ¿bien juntos o...? yo desde hace algunos años sí y yo creo que la última vez fue contigo también haciendo un supongo el último programa de radio que hicimos allí yo es que no he vuelto no he regresado por ahí ¿no? no, no somos personas no he regresado allí en muchos más sitios pero no recuerdo qué año fue ¿no? el año de la última vez no recuerdo era más o menos para saber si 2014 2015 no sé dejamos de ir por allí ya pues sí hace ya tiempo ¿y tenéis pensado volver por allí? es que es lo que decía Juanfra que allí somos personas no muy bien recibidas allí puede entrar de manera disimulada pero claro en cuanto te pillen con una grabadora o con una brújula o lo que sea te echan de allí a patadas ¿no? o sea puede entrar cuando hay una exposición pero investigar imposible o sea entiendo que ya hubiera sido imposible pedir un permiso de investigación antes de que pasaran nuestras movidas pero ahora es imposible hay lugares donde estamos completamente vetados ¿no? como me pasa a mí en el cementerio San Miguel por ejemplo y en tantos otros sitios donde me ven y es como si vieran al demonio ¿no? me refiero a los dueños del lugar ¿no? a los encargados ¿no? porque no quieren que este tipo de casos salgan a la luz me pasa como a Juanfra que al final te dicen esto que no salga a la luz y el día siguiente está en la luz ¿no? porque no me gusta que me pongan riendas ni nada de eso en el mundo del misterio claro aparte que crea impotencia porque es como no publiques esto pero ¿por qué? es que ¿cuál es el fin de no publicar esto? si lo que tiene que conocer la gente la historia y la verdad pero bueno así están las cosas en el mundo del misterio chicos José Manuel Juanfra ¿alguna anécdota que hayáis vivido los dos juntos? aunque no tenga que ver con ninguno de los casos que hemos hablado esta noche que recordéis o curiosa o divertida o... uy me estoy acordando de una divertida con el caso del Puma del Genal me acuerdo que tú ya llegas a los pueblos a la hora de preguntar este tipo de cosas entonces pregunta a la gente de la calle al anciano a la viejecita tal y lo ponen en contacto con gente que ha vivido a lo mejor esa experiencia concreta o algún suceso extraño y para el tema del Puma del Genal de ese curioso chupacabra nos hablaron de una señora que al parecer si no ella conocía por lo menos a alguien no sé si su marido que había visto al famoso animal extraño no sé si era María la de Carlos le decían ahí en los pueblos siempre es María la de tal fulanita la de cual siempre tienen esos motes curiosos nos dice mira María la de Carlos es posible que os ponga en contacto con esa persona total pegamos en la puerta de esta mujer la mujer sale nos mira nos pregunta que queremos y no sé si fue Juanfro o yo que empezamos a contarle toda la reta y toda la historia mire usted señora que es que aquí pasó una cosa con un animal extraño que se apareció que le decían el Puma y que al parecer ha matado varias cabezas de ganado y el Puma ha sido visto por varias personas y nos han comentado que usted conoce a alguien que ha visto al Puma la mujer mirándonos muy seriamente sin decir nada y cuando terminamos de hablar nos dice la mujer pero al final ¿qué es lo que pasó con la espuma? o sea la mujer ya se ve que estaba sorda como una tapia había entendido espuma todo el rato y bueno cosas como esas son las que te hacen sonreír un poquito tuvimos que explicarlo otra vez todo pero con un tono de voz mucho más alto pero nos hizo una gracia cuando después de estar media hora contándole el caso del Puma y del Puma y decía pero el hombre ¿qué es lo que hizo con la espuma? o sea cosas como estas nos pasan muy a menudo pero no sé si hay alguna otra por ahí nos habrán pasado ni las cosas claro a ver como pasarnos claro ahora mismo no se me den así ninguna cabeza esa es muy buena porque tuvimos que aguantar la resa bastante porque la gana era de tener carcajadas pero claro tampoco te vas a reír delante de la señora que encima no te pongas a reírte ¿no? hombre por separado ¿a ti no te pasó una vez que casi te pegan un tiro con una escopeta no sé dónde con Marsella? sí en Marmellar en Cataluña sí hay situaciones que son peligrosas a veces hay algunas que son serias porque en ese caso pues fui con Juan Miguel Marsella que es un compañero de Madrid y él estaba investigando en un pueblo abandonado en Tarragona un pueblo que se llama Marmellar que es un pueblo muy pequeño que ya se abandonó en su momento y él estaba investigando ahí una serie de asesinatos rituales que había habido por la zona de una chica que había salido a trabajar de una gasolinera la habían llevado allí la habían violado y demás y claro porque este no será el modus operandi de un violador un violador te pilla una esquina y allí lo hace no te lleva a 50 kilómetros a un pueblo pequeño medio del campo para violarte y después prenderle fuego a un colchón tenía su historia aunque eso lo cuenta mejor Juan Marsella que yo por la historia de la investigación en sí entonces pues hubo un día cogimos los coches allí que nos plantamos en Tarragona por un camino de tierra entonces ya ha llegado un momento que el coche íbamos en un turismo normal ya ha llegado un momento que el coche no podía seguir entonces pues aparcamos el coche aquí íbamos andando entonces íbamos atravesando unas tierras de un pallet y de pronto se escucha una voz allí ¿quién anda? y se escuchan las escopetas ¡clac, clac! nosotros nada más que escuchamos las escopetas cuerpo a tierra y desde el suelo allí dándole voces que somos periodistas que tal que no sé qué y hasta allá lo empezó el seco con las escopetas así apuntando hacia el suelo ya nos levantamos le explicamos tal no sé qué y nos dejó pasar entonces ya nos contó pues que era una zona por la que solía haber bastantes robos habitualmente ¿no? imaginaos aquellos escampos allí no hay nada cerca entonces pues el hombre estaba defendiendo su propiedad ¿no? ahí nos llevamos un susto bastante bueno luego con los sequeros de verde también hemos tenido alguna que otra algún que otro brazo y bueno habrán miles habrán miles de anécdotas que habrán pasado durante todos estos años está claro y el hecho de que estás ahí investigando y pronto ves unas luces azules y dices ¿esto qué es? sí, sí, sí pero sí no, no hay muchas lo que pasa si empezamos a recordar empezamos a tirar de memoria y empiezan a salir podemos hacer otro programa solo con anécdotas y 10 más y 10 más estoy segura pues yo una cosilla ¿cuándo vais a entrar en acción los dos juntos otra vez? espero que pronto yo lo que quiero es que acabe pronto la situación en la que estamos ahora mismo no nos dejan salir de casa pero yo tengo proyectos lo he hablado con Juan para varias veces primero salir a investigar que es una cosa que lo tenemos un poquito olvidado a veces por motivos de trabajo y económicos y todo eso pero yo creo que deberíamos volver a las carreteras lo antes posible aunque sea de vez en cuando a seguir investigando y pasándolo bien por ahí y luego también retomar el ámbito de la radio ya se lo he dicho muchas veces que a ver si esto termina pronto y volvemos a hacer límites de la realidad junto que yo lo estuve haciendo durante 20 años de esos 20 años 10 fue en la compañía de Juanfra luego tomó el relevo Juanfra y ha estado 5 años más o menos o 6 haciéndolo él solo y a ver si lo retomáramos de nuevo y ya no solamente contando misterios sino dando caña que es lo que nos gustaría así que si tú te quieres unir a la aventura sería genial dando caña a los tres yo en primer lugar como te he dicho siempre José Manuel os animo porque sois personas que a mí me encanta escucharos y os animo a que el programa de radio a que sigáis investigando y os pido que alguna investigación me llevéis claro ¿vale? dadlo por hecho sobre todo además cuando cuando esta situación termine vamos a tener más ganas que antes está claro está claro estamos agrandando la lista cada día de sitios a los que queremos ir de hecho fíjate te voy a contar otra pequeña anécdota porque como ha dicho José llevamos ya tiempo que queríamos empezar a hacer cosas íbamos a empezar en febrero pero claro o sea yo entre trabajo libros tal y demás estoy muy pillado de tiempo venga pues los fines de semana venga pues los fines de semana los fines de semana también estoy muy pillado de tiempo con las carreras de karting con mi sobrino que es piloto yo lo llevo a los circuitos venga vamos a encontrar un hueco vamos a poner una fecha ponemos una fecha pues igual te vas a reír pero en un momento los mensajes ahí que es verdad o sea que en un bar llego me encuentro con una persona que conozco además familia mía además discutimos por cierto tema además un tema totalmente banal y esta persona pues se ve que llevaba alguna copa de más o algo más en el cuerpo no lo sé me lanza un puñetazo que me echa los dientes abajo ¿en serio? sí, sí, sí madre mía evidentemente con su denuncia parte de lesiones y demás pero además cuando ya te recuperas un poquito es cuando habíamos pensado retomar el programa en marzo ya teníamos una fecha para quedar tal no sé qué claro si tuve que llamar a José José es que no puedo hablar que tengo la boca que me viva bueno todo pasa por algo ya está no era el momento y nada os animo a que lo retoméis ya quedado pues sí pues retomaremos sí son muchos años ya y muchos viajes y muchas anécdotas y José y yo ya tenemos una cosa buena que es que nos conocemos mucho eso es muy importante también la verdad eso ayuda mucho y sobre todo ayuda que cuando haces esos viajes buscas el misterio y vas por carretera de noche y tal los silencios pues no se hacen incómodos por ejemplo sí bueno chicos pues muchísimas gracias ha sido me ha encantado me he quedado aquí que no podía parar de escucharos supongo que los oyentes también y espero veros prontito por aquí pues muchas gracias a ti y por la semana cuando quieras bueno pues después de esta maravillosa charla con José Manuel Frías y Juan Fra Romero y después de haber escuchado estos maravillosos casos de los poltergeist de Almagro y del Palacio de Congresos de Torremolinos nos vamos a despedir hasta la semana que viene esperamos que os haya gustado el programa y un beso y un abrazo muy grande para todos muy buenas noches si queréis participar o patrocinar este programa poneros en contacto a través del teléfono 6